¡Los Caminantes y la Cumbia! 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 ¡Los Caminantes! ¡Los Caminantes y la Cumbia! 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 El corazón Un montón de errores Cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira El corazón Un montón de errores Cometió ¡Esa! ¡Vamos Cairo! ¡Vamos! ¡A la familia Díaz! ¡Vamos Rubéncito! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Y ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espectacular esta noche! ¡Noche de fiesta! ¡Noche! ¡En pasión valible! ¡14 años! ¡Sigue! 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 ¡El amigo Ledesma! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! 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 ¡Esa! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡A la zona rural! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los barrios! ¡De nuestro departamento! ¡Nueve de julio! ¡Sigue! ¡Esa! ¡Gracias! 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 Sincera, yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste un rebelde, tú me hiciste tu enemigo Porque me traicionaste, sin razón y sin motivo Y este orgullo que tengo lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo te quito hasta el nombre que doy, ni palabras de honor Que de mi no te burla, una vez más Yo te juro por todo lo que sucedió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Sabes bien que no descansaré Hasta verte a mi pie Y eso darlo por hecho Para todas las traicioneras La que juegan con el amor Para todos los chicos de seguridad Que están trabajando, jure No me importa tu vida pasada Ni me importa tu vida presente Si por ti me juraba hasta el alma Desaviando la vida o la muerte Hablé claro, no poder quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Como dice, como dice Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te culpo, tan solo te olvido Una vez y más Y otra vez al correr de los años Cara a cara lo pone el destino Cruzaremos sin darlo las manos Como dos que no se han conocido Ya no quiero Y verte la cara Que te quise No voy a negarlo Que me odies Tampoco merezco De mi parte Sigue tu camino Déjame Ahogar mi destino ¿Cómo, cómo? Dicen que Sufre por mi presencia Que ha llorado Mil mar y tu llanto Que te quise Y que no sé cuánto Y ahora Te conoces Y sabes quién eres Para mí No valen tus quereres Eso Y si te piso te haré Mis sentimientos Y hacer todas las cosas A tu modo Ahogarme en el mar De tus pasiones Y destrozar Mis pobres ilusiones No es culpable No me siento De tu herida Mejor me marcho De esta despedida Te borre y me borre Este pensamiento Y adiós es lo mejor Que puedo hacer ¡Epa! Para los amigos de Papa Cejas Un saludo Para Coqui y Melita Que lo está bailando el amigo ¡Ay me gusta! ¡Ay me gusta! Para el amigo Quiroquillo Ibañez Pampa y Paraguazú Que lo está bailando Para Cristian Arriba el camarógrafo ¡Epa! Sonido en orden Como dice Luis ¡Sosososos! El camarógrafo papá ¡Epa! ¡Suena chiquita! ¡Suena chiquita! ¡Sacuda! ¡Sacuda! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Vamos, Coquimedina! ¡Vamos, Coquimedina! ¡Júdice! ¡Oye, cantinero! ¡Dime, salvos cuántos te hago! ¡Se me olvidó de ella! ¡Como dice! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Como dice! ¡A ver, lo canta, lo y lo canta! Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he vivido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido ¡Oye, sí! ¡Dime, cantinero! ¿Qué sabes de ver? ¡A lo cuento entrado! ¡Qué pido de ella! ¡Ella me cambió! ¡Por una canela! Y hoy quiere volver Mejor que me guarda Porque ya no quiere Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastina A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como lo La sigo queriendo La sigo queriendo Para la barra de arro Ahí está el saludo Para todos los muchachos Y muchachas Con el amigo Manzur Espectacular los bailarines Gozando, gozando Esta impresionante fiesta Catorce años con la música A los chiles Y nos vamos Espectacular Yo quiero el aplauso ¡Cumpe! ¡Fala! ¡A los chiles para ustedes! Y lo canta Románticos Elaborados Para que bailes Juan Carlos Barro Una canción me recuerda Aquel ayer Cuando se marchó El silencio Hubo el atardecer Se fue Con su canto triste A otro lugar Dejó Como compañera Mi soledad Una paloma blanca Me canta el alma Bellas del alcoholía Cosas del alma Llegan por el silencio De una mañana Y cuando salgo a verla Vuela a su casa Tanto sigma Y toda su agrupación Milagro ¡Vuela! Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¡Gracias a todos por bailar Y disfrutar Nuestra música! ¡Gracias a todos por bailar! 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 Eux Mi boca morder Para nunca ir a Dios ¿Qué saben de ti? Si jamás el amor fue final Cuando hay dos corazones en flor Leventando en azul Para continuar nuestra fiesta Y con esto le decimos Gracias por bailar nuestro yo musical Tuve miedo a fracasar Tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque ella era mi sol Mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue quien se burló Ella fue quien reaccionó Al reír de mis caricias Yo la quise con el alma La traté con gran cultura Ella solo dijo adiós Por eso esta noche Trataré de enviagarme Y también recordar Aquel día tan amargo Ella solo dijo adiós Por eso esta noche A mi de esa vieja herida Y con este licor Tomaré y recordaré Tu tinta despedida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bailarines! ¡Gracias por bailar! ¡Los llevamos de muchos corazones siempre! ¡Ya se viene Santa Elena! ¡Sonido Norte! ¡Gracias por bailar! ¡Sonido Norte!